Puro las palmitas, vino arriba Puro las palmitas, vino arriba, vino arriba Amiga del alma Me duele verte así una vez más Tu rostro con marcas Nosotros ya cansamos de llorar Termina con esto Que ese cobarde no te toque más Si quieres, te ayudo Yo pude salir de algo igual Una mañana me miré al espejo Y me dije, cariña, ¿por qué te aguantas esto? Y con mucho valor, ese punto final No tengas miedo Y menos al cobarde A un rique solamente Agrega una mujer No tengas miedo Que nadie es más que nadie El mundo no se acaba ¿Por qué no estés con él? Ya encontrarás un hombre de verdad Que te sepa querer Permita con esto Que ese cobarde no te toque más Si quieres, si quieres Si quieres, te ayudo Si quieres, si quieres, si quieres Agrega una mujer No tengas miedo Que nadie es más que nadie El mundo no se acaba No tengas miedo Porque no estés con él Ya encontrarás un hombre de verdad Que te sepa querer Ya encontrarás un hombre de verdad Ya encontrarás un hombre de verdad Ya encontrarás un hombre de verdad Si quieres, te ayudo ¡Suscríbete al canal!